Y nuevamente, y con más fuerza, corazón ándido, la alegría del Perú, con marquitos y esperanzas. Amapola del Camino, porque se marchita tanto, Amapola del Camino, porque se marchita tanto, No hay horas prendas del alma, que el destino sufrirá, sí, no hay horas prendas del alma, que el destino sufrirá, sí. Si supiera que en el cielo, se prendieran corazones, si supiera que en el cielo, se prendieran corazones, No andaría a comprarme uno, que el mío ya se acabó, no andaría a comprarme uno, que el mío ya se acabó. Porque ya estamos aquí, arrasando, arrasando, arrasando. Música Si supiera que en el cielo, se prendieran corazones, si supiera que en el cielo, se prendieran corazones, Mandaría a comprarme uno, que el mío ya se acabó, mandaría a comprarme uno, que el mío ya se acabó. Música Esa cintura de mi Cholita, esa cintura de mi Cholita, que bien se mueve cuando la miro, que bien se mueve cuando la miro. Esa Cholita, como se goza, esa Cholita, como se goza, baila que baila toda la noche, goza que goza toda la noche. Música Goza la vida, Cholita, bonita, es el dúo, corazón andino. Música Para que llorar, para que sufrir, por un amor que se va, el dicho dice, si uno se va, otro mejor vendrá. Música Y así se baila, así se goza, en el norte, centro y sur del Perú. Música Producción de musicales, éxitos del mundo, y estudio de grabaciones, Beymar. Música